Gracias por seguir con nosotros. Los contratos de arrendamiento serán tramitados en todos los municipios del país. Esto si el presidente aprueba la reforma a la ley de inquilinato que establece, entre otros aspectos, la anulación del contrato de alquiler por mora. El objetivo, según los asambleístas que tramitaron el proyecto, es transparentar la relación entre arrendador y arrendatario. Juan Carlos Aizplúa nos detalla algunas reformas. Si la reforma a la ley de inquilinato es aprobada tal y como la envió la Asamblea al Ejecutivo, luego de publicada en el registro oficial, el arrendador deberá depositar la garantía en una cuenta del Banco Nacional de Fomento que será administrada por un fiduciario. Pero, ¿en qué casos puede quedar anulado un contrato de arrendamiento? Si el arrendador no paga dos meses el inmueble que alquila, o si durante tres meses no paga alguno de los servicios básicos, agua, luz o teléfono. Así lo confirma el presidente de la comisión que discutió la reforma, Mauro Andino. Si el contrato ha terminado y las condiciones del inmueble están perfectamente sin problemas, simplemente las dos partes le piden al funcionario que le devuelva esa garantía. La reforma también establece parámetros para que el dueño del inmueble alquilado haga uso de la garantía depositada por el arrendador. Para reclamar la indemnización por los daños causados en ese inmueble, se cobraría de la garantía la indemnización en favor del propietario. Según la asambleísta Nivea Vélez, mentora de este proyecto, la reforma también establece que los inquilinos que arrendaron el inmueble por más de 15 años ya no tendrán derecho a su propiedad, como ocurre actualmente. Si vive 15 años, eso no corre para que el arrendatario pueda demandar la pertenencia de ese inmueble. Cuando entra en vigencia la reforma a la ley de inquilinato, los arrendadores tienen derecho a cancelar en el banco estatal una garantía equivalente a dos meses de arriendo. Bajo ningún concepto, el arrendatario puede cobrar más. Gracias. 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 Gracias.